¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en una entrevista poco convencional y me encanta porque tuve que viajar hasta Miami, Florida donde estamos ahora con Isa Castillo que es protagonista de Grachi Bueno, hola Roger, que gusto verte por aquí en Miami ¿Sí, verdad? Si abres por teléfono Sí, por teléfono o cuando voy a Argentina Ah, no, si voy, voy y ahí Y voy a conocer tu cuarto Bueno, pues ahora estamos en una casa en la casa mía, a mí no me gustan mucho los apartamentos entonces vivo como que en la zona de las casas Aparte está bonito porque tienes como un jardín, te gusta la naturaleza lo verde, palmeras Sí, y también siempre me encanta sacar a mi perrito Bueno, hace poquito falleció tu perrito, el que tenías durante, ¿seis años? Sí, seis años Pero adoptaste uno que no tenía familia. No, es una perrita que no tenía familia, que la encontraron en la calle y la verdad que pues la vi tan dulce tan tranquila que dije la voy a adoptar, tenía como que feeling con esa perra y resultó ser que era completamente todo lo contrario no me deja dormir, no para de ladrar Es que no tiene familia eso es un perrito que lo adoptaste y a lo mejor necesitaba como mucho cariño, ¿no? Sí, 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 pero la verdad que amo el hecho de haber adoptado un perrito, se siente fantástico y bueno, ahora sí tiene familia ¿Y tiene nombre? Sí, se llama princesa ¡Princesa! ¡Princesa! Ahí está Bueno, princesa tú estás nominada a los Kid Choice Awards de Estados Unidos es un gran premio ¿Cómo te sientes? Bueno, pues la verdad que me siento súper bendecida nunca me esperaba estar de vuelta nominada a los Kid Choice Awards de los Estados Unidos así que muchísimas gracias Sí, muchísimas gracias a todos los fans y bueno, pues me enteré gracias a ellos yo nunca pensé que me iban a nominar ¿Cómo? ¿Cómo te enteraste? Por Twitter, por Twitter por Twitter me entero de todo siempre me avisan de todo me dijeron Isabela, estás nominada a los Kid Choice y yo, ¿qué? Bueno, te enteraste por Twitter ¿Y cómo fue la noticia luego la oficial que te hace Nickelodeon que estás nominada? Te llega por mail, por correo Sí, por correo Te llama Bob Esponja Ya después que di 700 saltos en la casa Diciendo ¡Estoy nominada a los Kids de Estados Unidos de nuevo! ¡Es que recibo el email! La votación para que tú ganes es todo de los fans ¿Qué hay que hacer, por ejemplo? Es www.ksea.mundounic.com Ok, que es la página oficial de Estados Unidos La página oficial, sí Perfecto, votan y votan Y votan todas las veces que quieran La más votada, se va a seleccionar quién es la ganadora ¿Cuándo? No sé cuándo ¿En marzo el próximo mes? En finales de marzo creo que sí Perfecto, y ya tienes pensado, por ejemplo, qué vestido vas a usar porque como chica y es un evento tan importante me estabas comentando que la alfombra roja del año pasado del año pasado Ha sido como un evento muy importante en tu carrera Súper, súper, súper importante, la verdad que ha sido una experiencia única y pues al respecto al vestido, pues no sé creo que lo voy a preguntar a los fans porque yo soy súper, súper indecisa y ellos siempre me dicen de qué color usar el vestido ¿En serio? Sí ¿Y para comer también? ¿Qué voy a comer? No, ahí sí que no ¿Pero qué te gustaría usar el año pasado? ¿Cómo era tu vestido? El año pasado, bueno, es que el año pasado fui a los Kids de Brasil, de México, de Argentina y de Estados Unidos Ah, bueno, ok Tenías un trabajito Sí, pero en Estados Unidos me puse un azul con verde ¿Algún diseñador en particular? Sí ¿Cómo eliges tu vestido? O vienen los diseñadores y te dicen mira, hay muchos artistas Yo soy Que les enseñan, ¿no? los vestidos Yo la verdad soy muy fiel a una diseñadora que me encanta como me diseña que se llama Rosita Hurtado ¿De dónde es? Ella es de Bolivia Ok Entonces yo siempre le digo Rosita Quiero un vestido azul con verde y esto y lo otro y me hizo que Isabella me parece fantástico y después me hace un vestido espectacular y hermoso Gracias Issa Un beso Y que se haga aquí en el canal Si les gusta este video denle me gusta y compartanlo Chao Chao Chao